Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, la selección mexicana sub-23, la selección varonil, se enfrenta a la selección de Brasil en las semifinales de los Panamericanos de Chile de 2023. Así es amigos, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video en forma de apoyo si ustedes creen que la selección de México vencerá a la selección de Brasil y avanzará hasta la gran final. Y vámonos, porque es miércoles y el día de hoy hay fútbol. Como ya se los adelantaba, la selección mexicana se enfrenta a la selección de Brasil en las semifinales del fútbol varonil sub-23 de los Panamericanos de Chile 2023. Así es amigos, y tremendo partidazo se nos viene y bueno, vayan poniéndose cómodos y quédense hasta el final de este video, ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales podrás disfrutar de este partidazo. Así que chicos, ya lo saben, pónganse bien cómodos que esto apenas comienza. Así es chicos, y por un lado tenemos a la selección de México, el tricolor, los dirigidos por Ricardo Cadena, como recordaremos, no iniciaron muy bien en estos Panamericanos, y es que como recordaremos, en su partido de debut terminaron por perder ante Chile, ante Trinidad y Tobago terminaron por empatar y apenas el partido pasado ante la selección de Uruguay, México logró sacar los tres puntos, logró sacar la victoria y bueno, es por ello amigos que por eso consiguieron su pase a las semifinales y les tocará enfrentar a la selección de Brasil, una selección que por cierto, viene de ganar sus tres partidos de la fase de grupos, por lo que amigos, a mi parecer, la selección de México, los muchachos, la tendrán bastante difícil, pero amigos, aún así confío en que la selección de México puede sorprender y así puede obtener su pase a la gran final, donde posiblemente estarían peleando por una medalla de oro o de plata. Amigos, este partido lo podrán ver por el canal de Panam Sports y también por el canal de Marca Claro, y como ya se los dije, dará inicio a las 5 de la tarde tiempo de México y a las 3 de la tarde tiempo de Estados Unidos, específicamente Tiempo de Los Ángeles.